Música En el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es reducir al primer cuadrante estos tres ejemplos de ángulos 160 grados, 260 grados y 345 grados Este vídeo va dedicado a los que no sepáis reducir ángulos al tercer cuadrante o a los que os interese ver este vídeo Básicamente, los que os lo sepáis, sois unos cracks No hace falta ni que veáis el vídeo Pero lo voy a explicar mediante dos funguitas Para pasar ángulos al primer cuadrante, primero tenemos que comprender la circunferencia agoniométrica Música En esta circunferencia de radio 1, vale Radio que va desde el centro de esta circunferencia hasta un extremo, por ejemplo, hasta aquí Esto es el radio, ¿y cuánto vale el radio? Vale 1 Eso es lo primero que hay que entender en nuestra circunferencia agoniométrica Después tenemos distintos ángulos que se van separando por distintos cuadrantes Aquí tenemos nuestros ángulos puestos Tenemos el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados Por el cual es la línea recta Una recta, voy a explicarlo aquí, una recta El ángulo tiene 180 grados Aquí tenemos el de 270, ¿vale? Que sería de aquí hasta aquí es el ángulo Y el ángulo de 360 que coincide justamente con el de 0 No coincide porque el de 0 no hay ángulo Pero el de 360 es del principio al fin Vale Vamos a comprender ahora mismo dónde están los cuadrantes ¿Qué son los cuadrantes? Un cuadrante, como podéis ver, es esta zona de aquí Por ejemplo, este es el primer cuadrante Este de aquí sería el segundo Aquí el tercero Y aquí el cuarto, ¿vale? Tenemos este cuadrante de aquí Este cuadrante de aquí Este cuadrante de aquí Y este cuadrante de aquí Que lo delimitan estos ángulos Sin tener mucho más que hacer Colocamos que este es el primer cuadrante No pongo cuadrante porque este es el primero Este sería el segundo Este sería el tercero Y este sería el cuarto Mirad, lo que queremos hacer Cuando queremos reducir ángulos El primer cuadrante Es dejar esos ángulos Entre el ángulo de 90 grados Y el ángulo de 0 grados Que bueno, en el 360 Hemos dicho que es la vuelta completa Entonces, cuando lo queremos reducir Lo queremos dejar entre este intervalo Entre 90 Y 0 Entre este de aquí ¿Vale? Eso es lo primero Por ejemplo, vamos a representar un ángulo Un ángulo Que esto es el ángulo de, yo qué sé 60 grados Por ejemplo Tenemos aquí el ángulo de 60 grados Y si se puede observar Si trazamos Desde el punto este de aquí de corte Una perpendicular Hacia la recta De 180 grados Hacia esta recta Se forma un triángulo Se forma un triángulo Donde aquí tenemos El seno Del ángulo En este caso Seno de 60 Y aquí tenemos El coseno Del ángulo En este caso También es de 60 Coseno es la zona Que da aquí a aquí Y el seno de aquí a aquí Cuando queremos reducir ángulos Al primer cuadrante Queremos transformar El triángulo que se nos forme En esta circunferencia Dejarlo como un triángulo Igual que este Igual no Que esté en este cuadrante Pero que sea de la misma forma Que tenga Un seno hacia abajo Y un coseno Que esté aquí Entonces No vamos a hablar de los signos Porque si nos metemos en signos Aquí el coseno es negativo El seno positivo Aquí las dos negativas Bueno Eso no es Vamos a reducir primero los ángulos Vamos a meternos primero Con el primer ejemplo 160 grados Para transformar O para reducir estos ángulos Al primer cuadrante Hay tres formulitas Que nos gustaría saber O que tendríamos que saber Que son Como veis Estas de aquí 180 menos alfa 180 más alfa 360 menos alfa Aquí he puesto beta Porque es el ángulo Que nos dan Entonces no haría ni falta Poner que es beta Vale Imaginémonos Vamos con el ejemplo A Estamos con el ejemplo A En el ejemplo A Nos dicen que tenemos Un ángulo de 160 grados Vamos a meter 160 grados En el intervalo que esté Mira 160 grados Es menor que 180 Pero es mayor que 90 Entonces va a tener que estar En el segundo cuadrante Por ejemplo Vamos a decir Que está aquí No lo sabemos Entonces el ángulo es De esta Del ángulo 0 Al 160 160 grados Vale ¿Qué nos dice? 180 menos alfa Vale Como podéis observar Aquí se nos forma Un triángulo ¿Vale? En una perpendicular Por el cual aquí Nos sobra un ángulo ¿Vale? Tenemos el de 160 Que llega hasta esta recta Pero como es menos Del de 180 Pues aquí nos sobra Un trocitín Que es un ángulo Que vale Cuando nos dicen Que beta es igual A 180 Es decir Que el 160 Es igual a 160 Perdón 180 es igual a 160 más este trocito Alfa Son 180 ¿Cómo vamos a pasar O a reducir El 160 al primer ángulo? Pues hemos dicho Que queremos tener Un triángulo Que sea de esta manera En este caso Cuando estamos En el segundo cuadrante La fórmula nos dice Que sea 180 Vale La restante alfa Nos sale de 160 Si calculamos El valor de alfa Como esto es simetría Podemos decir Que el ángulo Pequeñito Que nos forma aquí Es de 20 grados ¿No? Vamos a probarlo 180 menos alfa Que es el ángulo Que queremos calcular El pequeñito aquí Para que nos quede Una simetría Tiene que ser igual A 160 Que es el ángulo Que nos dan ¿Vale? Si a 180 Restamos esto Nos da 160 Eso está claro ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira Sumamos alfa En ambos miembros Nos quedaría Que 180 Es igual a 160 Más alfa Por lo cual Es cierto 160 más alfa Nos da 180 Si restamos 160 En ambos miembros Nos queda Despejada alfa Y alfa nos queda 180 menos 60 20 Es decir El ángulo vale 20 grados Entonces Si reducimos el 160 Que está en el segundo cuadrante Al primer cuadrante Nos da Un ángulo de 20 grados Es decir Un mini triangulito Con un ángulo de 20 grados Siempre queremos tener Un tipo de Un triángulo De este tipo ¿Vale? De este tipo No de otro tipo De este Por el cual nos da 20 grados Podemos decir entonces Que reduciendo el 160 Al primer cuadrante Al primero Estamos en el segundo Pues pasamos al primero Nos da Es de 20 grados Vamos a pasar Con el ángulo B En el ángulo B Vamos con el B Ahora no es el A Sino que es el B Tenemos un ángulo De 260 grados Primero Ubicamos el ángulo Tenemos aquí Los intervalos ¿Vale? Entre 180 y el 260 Mira 260 es menor Que 270 Es decir Es menor Pero a la vez Es mayor que 180 Es decir Está en el tercer cuadrante En este cuadrante De aquí Vamos a imaginarnos Que es este triángulo De aquí No sabemos si es exacto O no Es decir El ángulo 260 Es este 260 grados Este es nuestro ángulo Como podemos observar Siempre hay que trazar La perpendicular Desde el punto A esta recta A esta recta No A esta recta Es decir Si trazamos La perpendicular A esta recta Siempre hay que trazársela A la misma recta La de 180 Pues podemos ver Que aquí se nos forma Un triángulo Con un cierto ángulo Un cierto ángulo Sería 260 Es igual a El ángulo recto Que son 180 Más El ángulo Alfa pequeñito Que es 260 Menos 180 ¿Vale? Si es 180 esto Y el ángulo Llega por aquí Pues lo que sobre será La resta Entre 2 De 260 Menos 180 Claro Vamos a observar Que para reducir El primer cuadrante Queríamos tener un Triángulo tal que así ¿No? Que nos quedara exactamente así No nos quedara boca abajo Ni nada raro Por lo tanto Podemos ver que Esto es una línea recta ¿No? Tenemos que trazar La línea recta De esa hipotenusa Del tercer cuadrante La trazamos para allá Con lo cual nos queda Este triángulo ¿Vale? Pero no sabemos su ángulo ¿Cuál va a ser su ángulo? Pues mira ¿Qué nos dice La fórmula Para reducirlo Para reducirlo Al tercer cuadrante Nos dice 180 más alfa Es decir El ángulo pequeñito Que está aquí Va a tener que ser igual El ángulo pequeñito Que está aquí Y por lo tanto El ángulo Que No De este triángulo de aquí Que está entre 270 Y 260 Este ángulo de aquí Le vamos a llamar beta Va a tener que ser igual A este ángulo de aquí ¿Vale? Pero eso no nos interesa Nos interesa el alfa El que está aquí metido ¿Vale? Entonces Si hacemos 260 grados Menos 180 grados Nos va a dar el ángulo Que queremos O aplicando la fórmula Sería 180 grados Más el ángulo Que queremos Tiene que ser igual A el total 260 grados Es tan simple De Restamos 180 En ambos miembros Se nos va el 180 Y nos queda que esto Es alfa Es decir 180 en ambos miembros Vamos a quitar los grados 180 Nos queda espejado el alfa Que es El ángulo Que queremos saber Porque nos forma El mismo ángulo En el primer cuadrante Y nos da El resultado del ángulo Reducido Es decir Alfa es igual a 260 Menos 180 80 grados Es decir El triángulo No sería este Sería más para allá Pero eso no nos interesa ¿Por qué? Porque hemos aprendido A reducir En el tercer cuadrante El 260 Nos queda como En el primer cuadrante Un ángulo De 180 grados No en todos los cuadrantes Se tiene que hacer De la misma manera Vamos a pasar Al siguiente Al C Vale Como podemos observar Vamos a hacer ahora El ángulo C Que este Es más interesante Ángulo C 345 grados Vamos a situar Primero donde está 345 grados Vemos que 345 grados Es menor que 360 Pero a la vez Mayor que 270 Es decir Se sitúa En nuestro cuarto cuadrante Vamos a dibujar Un boceto Imaginaos que es este No lo sabemos Claro El ángulo sería De aquí Aquí 345 grados 345 grados De aquí A aquí ¿Qué pasa? Que queremos Que se nos forme Repetimos La perpendicular Hacia la recta De 180 ¿Vale? Y aquí podemos ver Que se nos forma Un ángulo muy interesante Claro Queremos tener Un ángulo De esta manera No nos da igual Que nos quede igual o no Queremos tener un ángulo De esta manera ¿Vale? De esta manera No que nos quede Ni boca abajo Ni cosas raras Por lo que Vamos a aplicar La regla del cuarto cuadrante Que es 360 menos alfa Es decir El ángulo Que obtenemos Es decir El ángulo que tenemos Es 345 345 va a estar Compuesto de Toda la vuelta Toda la vuelta completa Que son 360 Menos Este trocito aquí Que es alfa Es decir Para calcular 345 grados Van a tener que ser Igual a los 360 grados Totales Menos Un ángulo Pequeñito Que es alfa Claro Si llevamos este ángulo O lo reducimos Al primer cuadrante Va a tener que ser Simétrico De esta manera Por lo que El ángulo Va a tener que dar Más o menos así Va a tener que ser igual Solo que En vez de así Va boca arriba Y el ángulo Que se ha reducido Es decir El ángulo Que obtenemos En el primer cuadrante También es alfa Es 360 Menos alfa Que es la fórmula Que obtenemos ahí Entonces Sabemos que 345 está compuesto Por 360 Menos alfa Queremos saber El valor de alfa Porque nos lo reduce O es el ángulo Reducido Del cuarto cuadrante Al primero Por lo tanto Despejamos alfa Sumamos alfa En ambos miembros Zas Zas O utilizamos Primeramente Directamente La fórmula Que es la que hemos Utilizado aquí Sería Alfa más 345 Tiene que ser igual A 360 Con lo cual Esto es cierto 345 Le sumamos alfa Nos da La vuelta completa 360 Restamos 345 En ambos miembros Zas Zas Por lo tanto Alfa Nos va a dar Un valor muy interesante Que son 15 grados Comprobamos 5 y 5 10 Me llevo una Se me pone el 4 4 y 1 5 Al 6 Perfecto 1 15 Por lo tanto El ángulo De 345 Grados Transportado Reducido El primer Cuadrante Sería lo mismo Que el ángulo De 15 Es decir Sus razones trigonométricas Seno, coseno y tangente Van a ser Numéricas Van a ser Iguales Pero Hay algunas Que pueden estar Cambiadas de signo Dependiendo De si es Seno, coseno Y dependiendo En que cuadrante Está Por lo tanto Hay que tener Mucho cuidado Pero Reducido Al primer cuadrante Hemos obtenido Que es Igual que el de 15 grados Y repito Cuidado con los signos Y hasta aquí El vídeo de hoy